Bienvenidos a Casa de la Confección. Esta es una máquina collarete programable marca Jack, modelo K5. Cuenta con las siguientes características. Motor ahorrador de energía. Levantamiento de pie automático. Corte de hilo automático. Aumenta la velocidad. Velocidad programable y lámpara LED con tres niveles de intensidad. En Casa de la Confección contamos con la mejor tecnología. ¡Suscríbete al canal!